Hola a todos. Aquí... ... 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 Este es un pequeño detalle que hemos preparado. ... ... ... Y para practicar el video con el espacio, llevar a Silvia, por ser parte y ser. Y con las ideas, ya tengo pequeños detalles preparados con el enorme esfuerzo que ella está haciendo. Ya falta poco para que la familia... Siempre les digo, vienen, aunque no lo sean, siempre tienen las futuras de mis nubesos. Muchas gracias a Dios, por los hijos que se han dado a mi esposa. ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias a ustedes por estar aquí para compartir esta hermosa noche aquí. En aquellos programas que vamos a hacer, espero que a todos lo vayan a hacer. Muchas gracias, gracias por compartir aquí todos juntos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!